En otras noticias, un portavoz de la Armada China comunicó el domingo que China y Rusia comenzarán, hoy lunes, maniobras de ocho días en el mar meridional de China. El portavoz de la Armada China, Liang Yang, anunció que las maniobras Mar Conjunto 2016 se realizarán en aguas próximas a la meridional provincia china de Guangdong. Buques, submarinos y cuerpos de la marina de ambas armadas participarán en estas maniobras. Se efectuarán operaciones de defensa, rescate y antisubmarinos y también se simularán la toma de islas y otras actividades. Al mismo tiempo, se realizarán ejercicios con fuego real. También se harán operaciones de travesía por mar, de desembarco en islas y de defensa y ataque insular. Las maniobras anuales Mar Conjunto comenzaron en el año 2012. CCTV en español.